Mañana vamos a hacer un evento, un festival, un evento solidario para celebrar los primeros 70 años de la empresa Crucero del Norte. Lo vamos a hacer en el Estadio Andrés Huaycurarí, que está dentro del Complejo Crucero del Norte, en el campo de juego propiamente dicha, ahí sobre la famosa grama baiana, vamos a montar el escenario donde vamos a tener pantallas de LED, muy buena técnica de iluminación para poder dar el marco necesario para los artistas que vamos a estar disfrutando. ¿Para qué hogar serán los alimentos que se recibirán? Bueno, van a ser para varias instituciones. La Fundación Demetrio Coropesqui colabora todo el año con distintas instituciones, merenderos, comedores, sobre todo de la zona de Posadas, Garupá, Parada Leis, que por ahí es nuestra zona de mayor influencia, y también con la comunidad envía. Entonces, todos estos alimentos que vamos a reunir mañana, que seguramente van a ser muchos porque la gente es muy solidaria y va a colaborar, vamos a estar distribuyendo a cada lugar de acuerdo a sus necesidades. ¿A qué hora arrancará y para qué hora se estima que podría terminar el show? Bueno, la convocatoria es a partir de las 19 horas, los esperamos a todos, no tienen más que ir y disfrutar, allá van a tener cantinas para comer algo, tomar algo, disfrutar, es un evento súper familiar. Y creemos que la finalización va a estar cerca de la medianoche o pasada la medianoche. Pero bueno, va a depender un poquito también de las ganas de la gente que tenga de quedarse, que son más que bienvenidos. El encargado de cerrar el evento será Mario Bofill. Así es, sí, tenemos artistas de primer nivel, locales y nacionales. Así que como locales tenemos al Grupo Santa María, los Yacy del Chamamé, a Moni Encina, a Un Fuello y una Guitarra, a Ricardo Cacho Barchuc y bueno, José Loshuab. Y como cierre, el broche de oro lo va a dar el señor Mario Bofill, súper querido en la zona, que bueno, va a estar él también prestigiando el evento. Sí, contento de poder compartir el escenario con Mario Bofill, con el Yacy del Chamamé, con Ricardo Cacho Barchuc, en el marco de los festejos de los 70 años de Crucelo del Norte, en donde, bueno, como decía recién, son amigos, son gente que siempre ha apoyado el arte. Yo recuerdo a Don Demetrio, que siempre tenía algún grupo chamamecero que apoyaba, que ayudaba a que grabe su disco. En fin, 70 años de historia de una de las empresas líderes del transporte de nuestra provincia. ¿Quién te ofreció la idea y cómo fue la propuesta para estar presente? Bueno, Valeria Capagli, que es la que está al frente de esta organización, de este trabajo, se comunicó y bueno, nosotros que estamos en contacto con los músicos, tratamos de dar una mano desde ese lugar y de convocar a la gente y de que, bueno, como se trata de algo solidario, estamos presentes como siempre. A eso iba. ¿Es por ahí más reconfortarte por ahí para ustedes, hacer un evento solidario, hacer música para un evento solidario? Sí, mirá, estamos viviendo épocas difíciles del país, en donde tenemos que ser más solidarios que nunca. El músico siempre estuvo ahí tocando, brindando lo suyo. Yo creo que esto es algo que se intensifica mucho más ahora en épocas de crisis y llegado a fin de año, muchísimas más actividades. Pero bueno, hay que estar ahí firme y haciendo lo que a uno le gusta y si lo que a uno hace y le gusta, le sirve a otro, mejor todavía. Dejale un mensaje al posadeño, al misionero, para que asista mañana al Club Crucero. Bueno, termina el partido, que seguramente va a salir todo bien. Y nos encontramos allá porque es libre, gratuito. La solidaridad va a pasar por ese aporte de un alimento, un paquete de fideos, un paquete de arroz, algo que le sirva a los comedores, a los merenderos, leche, en fin. Es una excusa nada más que nos invita a conocer a aquellos que no conocen y a visitar un lugar realmente muy cómodo, muy lindo, a mano y con músicos que van a estar tocando. Y bueno, y Mario por último, que es el gran convocante de este festejo.